Conocerte Fue un regalo Un milagro que la vida me ha brindado Tú no sabes qué alegría Siento en mí cuando me dices que eres mía Conocerte fue mi suerte Es un privilegio amarte para siempre Despertarme a tu lado Es sin duda lo mejor que me ha pasado No me dejes ir Quédate por siempre junto a ti Quiero morir Un amor como este no se vuelve a repetir Hazme sentir que soy el único en el mundo Que prefieres No me dejes ir Átame a tus brazos Yo no puedo estar sin ti Se desborda mi alma entera De este amor por ti Soy tan feliz Desde el momento que dijiste Que me quieres Conocerte Fue un acierto Fue el instante de mi historia Más perfecto Y aunque a veces No lo diga Juro que te amo amor Más que a mi vida No me dejes ir Quédate por siempre junto a ti Quiero morir Un amor como este no se vuelve a repetir Hazme sentir Que soy el único en el mundo Que prefiero No me dejes ir Átame a tus brazos Yo no puedo estar sin ti Se desborda mi alma entera De este amor por ti Soy tan feliz Desde el momento que dijiste Que me quieres Conocerte Desde el momento que dijiste De este amor por ti Que me quieres Quédate por siempre Quédate por siempre Quédate por siempre Quédate por siempre Quédate por siempre